Nos chocaron Y la muchacha le siguió Amigas, ¿qué creen que sucedió? No, y luego dice la muchacha Creo que los quitaron hace como cuatro años Y yo, ya llegamos al centro comercial A ver cosas 69 Hola, hola, hola amigas El día de hoy voy a ir a mi plan favorito en esta vida Que si no saben cuál es mi plan favorito en esta vida Es ir a los columpios O sea, comprar una nieve y luego ir a los columpios Así, así tiene que ser Primero la nieve y luego comerte la nieve en los columpios Así, así, tal cual así es el plan Si tú nunca has hecho ese plan lo tienes que hacer No sabes de lo que te estás perdiendo O sea, de verdad, hagan ese plan Yo amo mucho ese plan Pero ese plan no se hace con cualquier persona O sea, bueno, yo ese plan no lo he hecho con cualquier persona La única persona con la que he hecho ese plan Es con la Ale, con mi amiga Ale Y conmigo misma Y ya Y entonces, en esta ocasión Lo voy a hacer por primera vez ese plan con el personaje Que yo no sé por qué no hemos hecho ese plan No se ha dado, no se ha dado la oportunidad Hasta el día de hoy Pero sí, no con cualquier persona hago ese plan Como que ese plan me genera paz Porque si luego cuando yo me senté como muy así En la cabeza casi muy así Me iba yo sola a los columpios y me compraba una nieve O sea, como que ese plan es relax Pensar en la vida Relajarte Empezar de nuevo Y decir, ok, sí se puede Ese plan es como así Este... Bueno, ya se me está yendo el día Lo que tengo que hacer ahorita es hacerme de comer Porque ya me tengo que ir Y yo voy atrasada Ay, porque ya no hay nada para hacer de comer No se crean Hay nada más y nada menos que taquitos Esto es lo que hay y ni modo Bueno, tengo una salsa Pero no sé si quiero con salsa Bueno, sí Se me es bueno así como con guacamole Pero pues ahorita no hay lo que hay Se me fue la mitad del día Andaba yo grabando y andaba editando Un contenido que hice Y yo quería barrer y trapear antes de irme Aunque sea así darle una pasada de trapeada Pero pues se me fue el tiempo Y no sé si voy a alcanzar Voy a comer primero Porque es más importante comer Y luego ya si me alcanza el tiempo Pues le hago así de que es rápido Aunque lo veo complicado Lo veo complicado Se está calentando acá el sartén Bueno, están mega congelados estas cosas Ay, ay Puse cinco taquitos Luego a veces yo me como más Pero porque están bien chiquititos estos No, amiga Yo ando fracasando con el tiempo Porque son las 4.17 ¿En qué momento? Se hicieron las 4.17 Y yo me tengo que ir a las 4.30 ¿Se logrará? ¿O no se logrará? No, se tiene que lograr No sé cómo Pero se tiene que lograr Mientras está mi comida Yo me voy a tomar una foto Para el Insta De la outfit Es un outfit muy cómodo Muy básico Porque pues voy al parque nomás Pero lo elevé con accesorios Para que se vea más producida la cosa Dejen, tomo la foto Por mientras dejé cargando mi celular Que, oigan, no se está cargando bien Ya es la 20 Ya son las 20 Bueno, lleva 33% Pero me di cuenta Que no estaba cargando hace ratito Ay, no, amigas ¿Cómo voy a lograr esto? Listo Sí se puede lograr, amigas En realidad Tengo que salir de aquí a las 40 Ya me fijé Y puedo salir hasta las 40 Pero de las 40 no puede pasar Eso sí que no De las 4.40 no puede pasar Espérenme, espérenme, espérenme Necesito chile No, hasta ya me estoy sintiendo mal De que ya es bien tarde para comer Me duele la panza de hambre Me siento así débil de hambre No, terrible Yo ni había visto la hora Pero ahorita Ahorita los columpios me van a relajar Ay, no, delicioso, eh Yo nomás le di un bocado Y ya sentí así como que mi cuerpo Ay Amigas, se logró Y eso que me entretuve hablando con un amigo, eh Si no hubiera acabado más pronto Pero ya son las 35, miren 4.35 Así que Vámonos Vámonos, vámonos Amigas, ya ando acá con el personaje Entonces, primer paso Ir a comprar una nieve Buscar una paletería O algo para comprar una nieve Eso es lo primero que tenemos que hacer Listo El primer paso cumplido Chócalas No, el personaje me trajo A una Una paletería fancy Yo siempre en estos planes Voy a A las chascas Vean Yo me pedí de Choco Chip Con Oreo Y la verdad es que Según era para Para comer Pasadilla en los columpios Pero se están derritiendo Entonces a ver si llegamos con helado Ay, me sabe bueno Ya llegamos al parque Este es el parque Metropolitano de Guadalajara Se siente muy a gusto Y luego aquí como está bien gigante Lleno de árboles Va a estar más chido Porque se escuchan los pajaritos Y toda la cosa Nomás nos falta Encontrar los columpios Que no sé Dónde están La verdad La llevamos caminando Un buen Y nomás no veo Los columpios Yo ya me voy a acabar La nieve Y creo que el personaje Ya se la acabó ¿Ya te la acabaste? Sí ¿Dónde están los columpios? Y aparte a mí Ya me dio sed No compramos un agua ¿Me ayudas con tus datos? Ay, pero ¿para dónde Le vamos a dar? Oigan El personaje Tuvo una idea Que es Este Rentamos De los patines Para encontrar los columpios Entonces andamos En los patines Yo estoy grabando Pero estos patines Tengo que luego Me van rápido Ay, no Ay, ay, ay Vamos a dar los columpios Amigas, ¿qué creen que sucedió? Preguntamos Preguntamos ahí en los patines Esos que rentamos Que si sabían Dónde estaban los columpios Porque solo hay columpios Para niños chiquitos Y que nos dicen Que ya los quitaron No, y luego dice la muchacha Creo que los quitaron Ya compramos un agua Porque nos cansamos No sé Primero caminamos un buen Y luego ya fue cuando fuimos Por los patines Y nos cansamos Nos cansamos Y otra señora Le volvió a decir Al personaje Que ya habían quitado los columpios Entonces Se cancela lo de los columpios Para la otra Lo voy a llevar A los que yo ya sé De que siempre voy a ir Porque ¿Cómo que los quitaron? ¿En qué momento los quitaron? Y pues ahora Como son las 7 Y a esta hora Hay muchísimo tráfico Creo que vamos a pasar Primero a un centro comercial Que está por aquí Ya llegamos al centro comercial Vamos a aprovechar Para ver ahí Varias cosas Yo necesito Ver sobre mis lentes de contacto Porque ya no tengo Ahorita por ejemplo No estoy viendo muy bien Que digamos Y también para ver si En Lefty Acaban de abrir La tienda de Lefty Aquí en Galerías Entonces Para ver Cosas Vean esto Hay descuentos En los trajes de baño Tienen el 30% Pero súper descuentos Vean este verdecito Que me gustó 69 Y el calzón 69 Acá hay unos azoles Los azoles también están igual 99 El que tiene más descuento Es ese verde Y me gustó Me gustó el verde Vean El rojo ¿En cuánto está? 125 La parte de arriba Pero igual están súper baratos No hombre amigas Los ofertones Ofertones Que me encontré O sea De verdad Esto es Una ganga Fue una súper ganga Yo ya me voy a ser fan De esta tienda ¿Qué onda con este traje de baño? Este traje de baño Que costó 69 pesos La pieza Pues O sea 69 pesos La pieza Da un total De 140 140 140 pesos Un traje de baño Un traje de baño 140 pesos Ya ni en Sheen Bueno a lo mejor y sí A lo mejor y sí hay alguno de 140 Con descuentito pues Pero Y luego yo quería un short Porque mis shorts ya no me quedan Entonces encontré este O sea Yo había agarrado uno De mezclilla Y uno blanco Para probármelo Pero el de mezclilla No me gustó Como se me veía Y este sí me gustó Este blanco sí me gustó Y costó 279 pesos El blanco Los dos costaban 279 pesos Pues Pero Súper bien Y lo voy a poder usar Muchísimo Muchísimas veces Con un buen de cosas Ahorita que hace calor 10 de 10 Ahorita ya llegamos a mi depa Pero Vamos a ir a buscar algo de cenar Bueno Hay un lugar que me encanta Donde venden fresas con crema Esas fresas con crema De verdad Son las mejores fresas Con crema Que he probado en mi vida La crema que hacen ahí Espectacular Una cosa magnífica Y también venden así como Salchipul Poz, elote Como varias cosas así Que me encantan a mí Entonces Pues vamos a ir ahí Que yo ya tenía ganas Dejen guardo Todo esto que saqué Vean todo lo que compramos Las fresas con crema Más deliciosas del mundo Que bueno Ahorita no se alcanza a ver Pero sí Te le ponen un buen de crema Y esa crema sabe deliciosa Luego Los salchipulpos Y elote Pero un elotote gigante Esto está gigante Y con tostitos Al personaje le gusta Con estos Y a mí con estos Y pues esto Esto vamos a comer Mientras vemos Algo en la tele Hello Amigas He andado Obsesionada ¿Cómo se puede decir? Picada Este Así de que Día y noche Día y noche En un proyecto He estado haciendo Unas cosas Que me emocionan Pero como que Luego hay días Que no me puedo Separar de la laptop Y me la paso así Hasta que se me van Se me van las horas Me fijo en el celular Y ya resulta Que es tardísimo Pero bueno Les voy a contar algo Algo que no les he contado Mi escritorio Está empezando a rechinar Y yo no sé Qué está sucediendo Ya lo acomodé Qué raro Bueno Nos chocaron Nos chocaron Al personaje Y a mí Pero es que Ya ven que Les había contado Que ya le habían chocado Al personaje Y le habían chocado Hace como un mes Pero él Había dejado su camioneta En su casa O sea así Afuera de su casa Y él ni estaba Dentro de la camioneta Y se la chocaron Nomás ahí Estaba estacionada Y se la chocaron Unas motos Unos muchachos Pues ahora Ahora Sucedió de nuevo O sea no igual Pero ahora yo estaba Ahí con él Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que les voy a contar Las historias De él Y dice No voy a quitar esto Porque me distrae Este Y vean Ya acá también tengo El iPad Porque aquí Ando viendo Varias cosas Bueno Hagan de cuenta Que cumplimos Seis meses Seis meses De novios El personaje y yo El tiempo se pasa rápido Entonces nos fuimos a comer Nos fuimos a comer Unos mariscos El personaje se pidió Este Camarones empanizados Y yo me pedí Camarones a la diabla Que a mí me gustan mucho Los camarones a la diabla Que por cierto En ese lugar donde Fuimos a comer Los mariscos Que nos encontramos A un amigo De la prepa Y es que Este es algo Que ustedes no saben El personaje y yo Íbamos en la misma prepa Ahí esperen Se deje acomodo El asiento este Que ya Ah ya El colchoncito este El personaje y yo Íbamos en la misma prepa Por si ustedes No lo sabían Bueno no lo sabían Porque no les había dicho Pero íbamos en la misma prepa La cosa es que Nunca nos tocó En un salón juntos Porque hagan de cuenta Que en la prepa Te revolvían a cada rato Cada semestre Te revolvían Entonces cada semestre Te tocaba con personas diferentes Y aún así Nunca nos tocó juntos Pero este Este compañero Que nos encontramos Si nos tocó juntos A los dos Entonces pues nos saludó A los dos Y toda la cosa Y es que hagan de cuenta Que el personaje y yo Ni siquiera nos topábamos Casi O sea como que medio Sabíamos quién era El uno o el otro O sea medio sabíamos Pero no Nunca nos hablamos Nunca nada Él tenía una prima Que estaba en mi salón Y esa prima Yo le hablaba A su prima Pues yo le hablaba A la prima del personaje Entonces él me ubicaba Como que Ah una amiga de mi prima Pero nomás así Como de vista Como de ah Ni siquiera nos topábamos Mucho así O sea ni siquiera No yo no recuerdo Haberlo visto mucho En la prepa Yo no sé Cómo lo recuerdo Ay una cosa rara Una cosa rara Pero ese no es el tema Y tenemos como muchos amigos En común así De la prepa Pero nuestros grupitos Nunca se topaban Como que mundos muy diferentes Estábamos en mundos muy diferentes Yo Mi grupito era Ay no Es que mi grupito era raro Mi grupito de la prepa era Había de todo En ese grupito Porque habíamos los que éramos Más serios Con amiga Erika Yo y mi amigo Manny Éramos como más serios Más así Pero también teníamos Otras amigas Que eran más locochonas Eran más populares Ahí en la escuela Entonces ellas Se ubicaban más Como el grupito Del personaje Y así Que por cierto O sea A esas amigas Ya no les he hablado A Erika sí A la que les digo Que es como más serios A Erika y Manny Que éramos como más serios Pero a las otras Ya no les he hablado Ellas no saben Que el personaje Y yo somos novios Ni siquiera el amigo Que nos encontramos Como que mucha gente No sabe Y no se lo imagina Y como Muchos cuando se enteran Es como que Una cosa muy rara Porque nadie se lo esperaba Porque ni nos topábamos Una cosa muy extraña Y ellas no saben Y si les digo Yo creo que sería Como una cosa impactante Porque ni siquiera La prima del personaje Sabía Y el personaje No lo había visto Y el otro día Como que tuvieron Una fiesta familiar O así Y ahí le contó El personaje A la prima Que iba en mi salón Le contó Que eran los novios Y ella se quedó Como de ¿Qué? ¿Qué? O sea Es una cosa Como impactante Pero bueno Yo que iba a contar Bueno Acompáñenme A lavar los trastes Y allá les cuento Lo que les iba a contar Porque ella se me olvidó Ah no Ya me acordé Ya me acordé Pero allá les cuento Para cambiar de escenario Y es que como que Necesito hacer algo Mientras cuento Como que No sé Como que así Me siento rara Contar así Sin hacer nada ¿No? Ah sí Entonces De que Nos chocaron De eso es lo que estaba hablando Que nos chocaron Terminamos de comer Porque cumplíamos Los seis meses Y ese día Era miércoles Eso significa Que era día de partido De que jugaba El personaje Entonces En esta ocasión El partido Iba a ser muy noche Como hasta las Diez o diez y media Iba a ser el partido Cuando normalmente No es tan noche Pues Entonces dijimos ¿Qué vamos a hacer? Y decidimos ir A una plaza A un centro comercial A perder el tiempo Ahí pues sí A distraernos En lo que se hacía El tiempo Para ir al partido Porque pues Faltaba mucho Y pues efectivamente Perdimos el tiempo Perdimos el tiempo Que era lo que queríamos Pero no de esa manera No queríamos perder El tiempo de esa manera Pero bueno Hagan de cuenta Que para entrar a la plaza Estaban tres carros Estaban las plumas ¿No? Las plumas Para poder entrar De que le picas el botón Te da tu boletito Se abre la pluma Y te deja pasar el carro Así Estábamos haciendo Como una fila Estaban tres carros Uno adelante Luego estaba una muchacha Y luego nosotros Entonces como que La pluma no funcionó Y él ya está adelante Se hace para atrás Y se mete A la otra pluma Que había a otro lado Y luego la otra muchacha Se empieza a hacer para atrás Queda aclarar Que había un buen despacio Entre el carro De la muchacha Y el de El personaje O sea así Se había un buen despacio Entonces se empieza a hacer Para atrás Y no se fijó No se fijó Y el personaje Le empieza a pitar Como de que Ey Estamos aquí Estamos aquí No te vayas a hacer Demasiado para atrás Pero la muchacha Le dio para atrás Duro Le dio con fuerza Para atrás Fum Yo la verdad Yo creí Que se iba a detener Yo dije Pues está escuchando Que porque Duró el personaje Y la muchacha Le siguió Fum El personaje El personaje No se podía hacer para atrás Porque estábamos En una avenida Si él se hacía para atrás Le podía pegar a otro carro Y iba a ser la cosa peor Peorsísima Pero entonces Ahí estábamos como de Yo dije No, no puede ser posible No puede ser posible Y el personaje También estaba de que Ay no No, 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 no Imagínense Ya le habían chocado Ahí estacionado Y ahora otra vez Sin hacer nada Estando parados Porque estábamos así parados Y al principio Si fue como de rayos No, o sea Como enojado Pero luego Que vemos a la muchacha No, la muchacha Estaba chiquita La muchacha Tenía como Como 18 O 20 años Una cosa así O no sé Se veía chiquita Y entonces la muchacha Le habló a su mamá Y ahí llegó la mamá Y luego ya Vimos a la muchacha Y la muchacha Estaba súper asustada Pero súper asustada Y yo dije Ay pobrecita Pobrecita Bueno los dos dijimos Ay pobrecita Y en realidad No pasó nada grave O sea No le pasó nada grave A la camioneta Ni a nosotros O sea Todo bien pues Todo bien Esperamos al seguro Hasta eso No tardaron tantísimo También llegó La mamá del personaje Y empezó a hablar Con la otra mamá Y ya como que Tranquilizando las cosas Porque la muchacha Estaba asustada Y ahí que No, todo bien Pero en realidad Pues no fue nada grave Se solucionó Este Los de ese seguro Resolvieron Resolvieron bien Fueron un buen seguro Porque luego hay otros Por ejemplo Yo no sé por qué Aquí enfrente de conmigo En la calle Que está aquí Enfrente de conmigo En esta ventana Yo siempre veo que chocan Y yo no entiendo por qué Si esa calle O sea ¿Por qué chocan ahí? O sea No es como que una avenida O así Pero no sé por qué Siempre chocan en esa calle Y luego yo veo Que los carros Se quedan ahí Como mil horas Esperando al seguro Y duran ahí Muchísimas horas Pero pues no Este seguro Como que fue bueno Y también fue mi primer choque O sea Fue la primera vez Que yo estaba ahí En un choque Y lo bueno Que todo bien Que no fue nada grave O sea Solo nos tengo así poquito O sea Yo no sé nada de carros Pero solamente como que De la camioneta Zafó Lo de adelante un poco Como que lo desacomodó No sé No sé La verdad Y pues ya Este Perdimos el tiempo Efectivamente perdimos el tiempo Y no entramos ya Al centro comercial Y eso fue todo amigas Así fue como sucedió Amigas A mí se me hace Que voy a volver a pedir Al súper en línea Porque Me llegó un mensaje Como que me daban un descuento Vean ¿Dónde está el mensaje? No lo soñé ¿verdad? No, sí miren Dice Toma 200 pesos Para tus compras En Walmart Súper en línea Monto mínimo De 1099 O sea Tengo que comprar 1099 Y ya me le rebajan Vigencia 16 de junio Ah sí Todavía falta Todavía falta A ver Voy a intentarlo Esos 200 pesos Para comprar mi vela La vela que hace mucho No compro La vela que huele Súper rico Para comprar esa vela Ay oigan Pero creo que borré La aplicación Ay la borré Ay es que ya no me cabe Nada en el celular Ya se me llenó Todo el espacio Vean amigas Aquí están mis compras Elegí este desodorante Porque me salió en TikTok Que muchas decían Que era bueno A ver qué tal Miren Este de aquí Ya después les diré Qué tal está Ya se hizo súper de noche Amigas Hasta ahorita Me puse a hacer el súper Aquí en el celular Pero bueno Vean En total Dice que son Mil trescientos ochenta y nueve Pero no sé dónde poner El cupón ese Que me mandaron Por mensaje No sé dónde rayos Se pone O sea Le tendré que dar En continuar O qué Ya le di en continuar Y sí Aquí viene de que Tienes un código Y aquí ya lo tengo que poner A ver si es cierto Que me lo hacen A ver Espérenme Vean esto Sí funcionó Quedó en mil Ciento ochenta y nueve Excelente Ya voy a pedir Mi pedido Llegaría mañana Listo amigas Ya le puse Que me llegara el pedido Mañana Súper bien Y ahorita Como ya se hizo de noche Voy a tener que ir a la tienda Para hacerme algo de cenar Porque no hay Absolutamente Nada En el refri Bueno O sea Hay unas cuantas cosas Pero Como que hay cosas Pero nada Que se pueda hacer En conjunto Algo Hay cosas separadas Que en conjunto No se puede lograr Nada Yo sigo Acá en la compu Amigas Ay por cierto Ya barrí Y atrapié Así que bueno Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el vlog de hoy Nos vemos Muy 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 pronto Bye